Los agentes de la Policía Nacional apresaron este lunes a un hombre, acusado de supuestamente golpear a su pareja sentimental en la comunidad de Los Coles del municipio de Arenoso. Se trata de José Enrique, de 31 años de edad, quien negó las acusaciones y afirmó que fue arrestado sin una orden de arresto en su contra. No, nosotros tenemos una mesa de villar alquilada, entonces yo le estaba reclamando por un problema de cliente y cosas. Entonces llamaron a 911 porque había una pareja que estaba discutiendo y dijeron que éramos nosotros. Pero dice que tú la golpeaste a ella. No. ¿Eh? No. ¿Usted no tiene ningún tipo de situación? No. ¿De dónde tú eres? De ahí de la jura. ¿Eres inocente entonces, según tú? Claro, pues sí. ¿Cómo tú te llamas? José Enrique. ¿A qué tú te dedicas, José Enrique? ¿Qué tú haces? Yo atiendo una mesa de villar. Entonces? Atendemos entre los dos. ¿Según tú eres inocente entonces? Claro, pues soy inocente porque yo tengo que tener un querellante o algo, por lo menos ella. Y ella, el policía, cuando me agarró a mí, ella me dijo, ¿Quién es el dueño de esto? Y yo le dije, yo. Y él me dijo, ¿Cómo usted se llama? Digo, José Enrique, ¿Cuántos hijos usted tiene? Digo, 31. ¿Usted es el dueño de esto? Digo, yo sí. Ah, pues usted está preso porque llamaron y que usted le está dando golpe a la mujer. La mujer mía le preguntó y ella le dijo que no. Y ella le dijo, ah, pues entonces tú crees que es un relajo, camina, pero ya me meten en el agua o algo mismo que estoy diciendo porque ando descalzo, porque no me dieron, porque en mi casa le digo, ¿Dónde me la cobre? Para NTN, Ileana Durán.